La bandera de Alemania tiene tres Pampollas mansas llenas de florigramas en sus pies, en sus pies Y se llaman Staev Roshka Mira como van a enseñar, mira como van a enseñar La bandera de California tiene diez Piernas rotas llenas de tus tiernas gotas Que salen al revés, salen al revés, salen al revés Y a nosotros, a nosotros, a nosotros nos gusta así Así que mírate pa' aquí amor, mírate pa' aquí amor La bandera de Alemania Que se ve desde la medina esposa Y divina pa' mi corazón, cora, 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 cora Pa' mi corazón, cora, 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 cora Y aunque la gente es pobre Saben vivir feliz Saben vivir feliz Ella tiene una, ella tiene otra bandera Bandera Ellos tienen una, todos tienen otra bandera Bandera Coño, la cagué Ah, bandera Ah, bandera Ah, bandera Todavía falta una más Ah, bandera Una bandera Una bandera La bandera de vida y muerte Es parte Es parte De toda la gente Al cruzar Por el puente O pasa El lunar 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 pasa Antes de llegar al reino del sol De la cuesta Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias!